Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola I'm John Paul Hola, hola Hola, hola 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 en la ciudad de Wilton. Hoy venimos a los Perry Wells 57, los que conocí yo. Ahorita adentro está la lápida de Elenorritmi que vamos a conocer y que fue restaurada recientemente para darle relevancia al suceso. Yo tengo muchos artistas, músicos, y uno de mis amigos es un sculptor y una copia de este es muy grande, y es muy grande, y es muy grande, y es muy grande 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 en 1967 y es muy grande y es muy grande y esa es la que tengo half Cielo la Tierra y es muy grande y es muy grande Tratado y es muy grande y es muy grande y es muy grande y es un buen en nuestro en nuestro en nuestro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.